Rosa María Alatorre Sánchez Rosa María Alatorre Sánchez de 74 años ¿Sabe cuánto pesa? ¿Cuánto mide? Mide como unos 70 y yo creo que ha de pesar unos 65 kilos ¿65 kilos? Pues sí ¿Ale dije a algún medicamento? No, a ninguno Bueno, nomás a la zanahoria, creo ¿Pero no medicamento? No, medicamento no ¿Que se conozca enferma con alguna patología clórica? No, no, no ¿Qué es asma? ¿Qué es asma? ¿Qué es asma? Pues asma a lo mejor porque tiene un spray de esos para, como para el asma ¿Y qué es albutamol? Albutamol Pero dice que no está en diarrea Sí, ella dice que no Yo le pregunté ayer, hoy mamá está en diarrea No, estoy haciendo bien ¿Pero ha estado vomitando? Sí, los primeros días sí estuvo vomitando Ya ahorita no No, este Le he estado llevando comida y Bueno, ahorita le llevé este Este, caldo Y le dio asco Pero hay mucho asco Y ganas de vomitar ¿Pero no? ¿Pero no se lo lleva a cada rato al baño? No, no No, no No lo vayan a tirar Porque pegó Pero trae calentura pues Sí ¿Y no ha estado tomando ningún medicamento ahorita? Ahorita no No, nomás su remedio casero pues De cerveza con limón Y de esa sal de grano Fue todo lo que ¿Lo que estaba tomando ahorita? Sí ¿Pero no se lo lleva a cada rato? ¿Pero no se lo lleva a cada rato? ¿Pero no se lo lleva a cada rato? ¿Y la consistencia de la popó normal o es líquida? No, es normal, me dice. ¿Es normal? Ok. Gracias. 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 ¿Estos medicamentos se pueden tomar juntos? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. No pasa nada. Nada más que le de un lapso de aproximadamente un minuto, dos minutos. ¿Un minuto? Ok, está bien. Sí, sí. Sí, para que no me tome el salón. Se lo devuelvan. Exactamente. Ok, doctor. Ya se le de todo. Sí, ahorita, sí le dan náuseas cuando toma el medicamento, primero que se tome el segundo. Este de aquí. Con este. Que es para las náuseas. Sí. Para el mareo. Ya le quitamos las náuseas y ya pues va a tolerar todo lo demás. Ok, está bien. De dieta no le voy a dejar nada, nada más que no me esté consumiendo ahorita lo que son irritantes chiles prácticamente. Sí, sí. No, no, no. Y nada más refrescos. De ahí en más, todo lo que le queda. No, todo eso, adelante, no pasa nada. Sí, está bien. Todo lo que ella quiera consumir, adelante, nada más ahorita. Nada de gaseosas, refrescos y eso, y todo lo demás. Ok, doctor. Gracias, eh. ¿Alguna duda? No, ninguna, está bien. Ok, pues eso está bien. Gracias. Hasta luego. ¿Dónde saldría esto, mi chapa? ¿Eh? Eh? ¿Qué no hicimos? ¿De qué no hicimos? ¿De qué no? ¿Qué no hicimos? ¿De qué no? La ciudad de Guadalajara esta de aquí esta no la tengo ahorita lo que es el dimenitrato quiere que le pregunte si se lo puede cambiar o lo quiere conseguir entonces de todos los demás ya con la consulta serían $250 ok, si, nomás traigo $200 sin este, ¿cuánto saldría? ¿se no la autobacila? si serían $187.50 si, está bien si, me lo traigo si me lo sueste ¿es el antibiótico que deseas? si, si quieres ponle uno aquí a ver, la cajita nomás un uno así con el plumón aquí, no sé este viene siendo el 3 y el 4 está bien ¿no me puedo quedar con este o tú te vas a quedar con este? ajá, yo le daría la copia ok entonces de aquí se llevó una cita pero fueron 3 ¿no? no, sí pero el antibiótico ah, el antibiótico que es con la cajita completa si el pueblo 187.50 si que le vaya bien aquí tienes se ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 y le echa poquito azul azul como se llama pues un azul que venden en las tiendas donde venden el carbonato y eso viene en un paquetito de azul le echa poquito no sé qué es eso es un azul se pide azul 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 pero en donde venden donde vienen todas las especies y no puedes que también llamar como se le ocurre también le dije yo esto es que te haya hecho daño y es que ese día comimos ese día comimos este ella había hecho las enchiladas pero no traje pan para hot dogs y salchicha y me dice no fue la salchicha que trajiste yo comí a mí no me hizo daño y ya ahorita estuvo razonando y es que al otro día ya no es que ese mismo día nos acabamos los hot dogs ese mismo día y al otro día ella desayunó este las enchiladas porque esas eran las que íbamos a comer pero como yo traje para hot dogs pues no nos las comimos pero lo peor de todo es que yo también comí las enchiladas a mí no me hicieron daño es que yo yo tengo un estómago duro pues no mire le voy a decir una cosa nosotros estamos tomando ardorzón ya se acuerda que le dije no han visto un billete de 500 no mi amor a pena me bajé no si se lo haya alguien nadie te lo va a regresar y bajete de 500 mira vete por la misma ruta te viniste por la banqueta por donde te viniste vete te viniste por aquí por la banqueta por aquí no pues vete por ahí es que tiene que agarrar la misma ruta miren yo trabaja en soriana ajá y un día un cliente ya se iba era navidad ajá y han comprado dos carritos de puro mandado ajá pavo pa carne asada botellas de vino todo y llegan al carro y no tienen las llaves y se regresan con oye bueno no viste no te han reportado unas llaves no no me han reportado híjole pues no se donde las dejé y que le digo mire usted compró dos carritos de puro mandado no si si creyendo que por los dos carritos íbamos a encontrar las llaves y le digo vayas el recorrido todo completo es que a veces mira las llevas en la mano ves una botella la agarras y ahí dejan las llaves no 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 se fueron haciendo todo el recorrido no encontraron las llaves si y dice él y luego fueron allá afuera ajá y no se de que estaba hecho el cristal le pegábamos con el tol porque me dice él no pues péguenle queébremelo poli ni modo yo ahorita tengo otra llave ahí en la casa ajá dice y mando pues no nunca encontró la llave le pasó lo que mi hija el día que se fueron a la llanta no dejaron las llaves en el carro adentro y me hablan amá búscame la llave ahí está ahí está y dónde estaban en Puerto Vallarta sí ah que se las mandara hasta allá que se las mandara iban a venir por ellas ah sí y ya yo busqué busqué ay no sabe yo no me ha salido sí o ya lo último que no estaban en el carro que estaban en el hotel sí ahí es que no pues esos clientes miren le pegábamos con el de éste ajá y en eso y en eso llega la policía ajá no 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 sabe qué si no traen llave no mejor ni le muevan porque nos dice a nosotros ¿estás seguro que el carro es de él? ah no no pues es que es un cliente no no pero tú estás seguro no 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 pues ahí déjalo ya le dijeron al señor pues síguete las llaves no pues se encabronó el señor mejor pide un taxi dijo ay que se quede después a ver si aparecen y que se encabrone que se va ajá ahí se quedó el carro pues una camioneta ajá familiar y ese día era 24 ajá el 25 no llega ninguna promotora hasta el 26 que empiezan a acomodar la mercancía ajá y una promotora ahí las halló ¿ve? ahí donde estaba la pasta de dientes ajá está la pasta de dientes ajá y llegaron dejaron ahí las llaves ajá y se fueron y luego ya no se había dejado el teléfono el señor ay mire qué bueno y ya le hablamos oiga señor fíjese que así ay qué bueno cabrón porque yo acá tengo una llave también y no la halló así pasa mire le debo un peso un peso de uno y otro de otro sí, sí, sí y ya dice ay qué bueno mano qué bueno que las encontraron porque yo acá tenía una y no la halló fíjese que el otro día también fue una panada para navidad y así así le fue tirado dos mil pesos ¿aquí? allá dentro de la piedra y pasó la navidad oiga hace poquito vino y le dice esta tiraste el dinero y se lo tiraste el día que me pagaste yo no te quise decir nada yo pensé que lo había tirado en el tramo de la casa digo no, aquí está tu dinero digo ay que bueno hija le digo porque sabes si ese niño ya haría su dinero y menos yéndose y diciéndole a la gente ahorita vamos a estar buscándolo él tiene que agarrar el recorrido y si el aire se lo lleva abajo del carro si me entiendes no andarle gritando ahorita a todos los que les dijo ahorita van a estar ahí buscándolo ahorita vengo no, no se apure no, si voy a venir por la medicina no, voy a venir por la medicina y pagarle gracias ahora ya y luego ya pimiento no, si hay no, ya no ¡Suscríbete! 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 ¡igh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! es el banqueta vengo por aquí porque es más cómodo ahora les trabaja a trabajar esta mujer 2 e e e e e para ser un pueblo por el peso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!